Tengo que decirle, hola al tío Hola Hola, ¿qué tal? Buenos días Bienvenidos a un día de oración Un día más de oración, una mañana de oración Empezando este día En el amor de Dios Presentándonos con acción de gracia Con acción de amor a Dios Muy buenos días, muy buenos días, Eti Bendiciones Hola, así es Presentándonos ante Dios Presentándonos en este día maravilloso Gracias a Dios que nos dio la oportunidad De un día más Un día más y es para honrar su nombre Y es para bendecirlo a Él Saber que Que solamente a Él le debemos todo Le debemos el poder respirar Muchas veces son cosas tan básicas O algo que uno cree que es tan cotidiano El respirar y levantarse Y realmente son bendiciones de Dios Así que Levantándonos en victoria Levantándonos honrando El nombre de Jesucristo Vamos saludando a los que se van conectando Sí, buenos días, Carla Carla Bendiciones Juan Carlos Que el Señor bendiga Amén Recordamos que Nos conectamos todos los días A la una de la tarde En una sola cosa Con el Pastor Bruno A las siete De la tarde Desde mi oficina De la oficina de Pastor Ítalo De Pastor Ítalo Estamos en un mes de milagro Estamos leyendo Siguiendo un plan de lectura Como iglesia Como hermano Y viendo Y como Dios Ha sido Extraordinario ¿Puedo decir así? Así es La lectura No decaiga No decaiga Ya nos queda Ya nos queda poquito por leer Estamos leyendo el libro de Marcos Y el libro de Hechos Juntos Y ha sido de Gran bendición Hemos podido ver Milagros Los milagros Que tanto hizo Jesús Como también los discípulos Y todo Así que ha sido Realmente de mucha bendición Sí También que Vayan anotando las peticiones Sí Vayan dejando sus peticiones de oración Ya vamos a comenzar Orando Pero vayan dejando sus peticiones de oración Si tienen alguna Y Con gusto vamos a estar orando Por eso Y Y si La quiere dejar por interno También puede ser No hay problema Ahí estaremos orando Así es En lo privado Por Por todas aquellas cosas Buenos días Fran Hermanos Ministro Sergio Sergio ¿Cómo está? Doctor Javier Muy buenos días ¿Cómo está? Que el Señor le bendiga Sí Catalina Que el Señor Ya bueno Vamos a empezar este día Dándole las gracias A este Dios maravilloso Que Que nos tiene Bajo su Bajo su alero Él es maravilloso En este día Señor te damos gracias Te damos gracias Señor Nos presentamos ante ti En acción de gracias Señor Porque Todo proviene de ti Cristo Tú Señor Que nos escogiste a todos Señor Antes de la fundación del mundo Amén Y nos diste vida Señor Y vida en abundancia Y vida eterna Señor Te damos gracias Señor Por este día Por este día Amarte Señor Que nos diste Un día más de vida Un día más Que Podemos ver Tu amor Tu gracia Señor Derramada Sobre todos nosotros Podemos ver Tu presencia Señor En cada uno De nuestros hogares Señor Te damos tantas gracias Te damos gracias Por el simple hecho De que Tú eres El gran yo soy Amén Padre te damos gracias En este día Porque Nos bendijiste Con toda bendición espiritual Amén Que viene directamente De ti Señor Amén Gracias Nos bendijiste Señor Con toda salud Con todo Señor Directamente de ti Padre Cómo no ser agradecido De ti Si tú eres El El que todo El que lo hace todo Porque Todo viene por tu propia fuerza No por nuestra fuerza Amén Hemos estado aprendiendo Que Nosotros solamente Somos un conducto Señor Que tú utilizas Para tu camino Para tu gloria Amén Amén Y declaramos Señor Que queremos Seguir haciéndolo Porque Tú eres De ti proviene la vida Señor Amén Porque estamos Juntamente Crucificados Con Cristo Jesús Amén Ya no vivimos nosotros mismos Sino tú vives en nosotros Y de esta manera Hoy Nos levantamos Señor En un día lleno de Tu victoria Lleno de bendición Amén Todo lo que hagamos Va a ser en victoria Todo lo que hagamos Va a ser bueno Porque todo proviene De ti Señor Amén Y así te dejamos Señor Que Ocupes Cada lugar Amén De nuestras vidas Cada lugar De nuestros corazones Señor Amén Si hay algo que cambiar Padre Lo cambiamos Porque todo Absolutamente todo Es para tu gloria Amén Así que te damos gracias En el nombre de Jesús Amén 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 Queremos orar también Por todo lo que está ocurriendo Por esto Por todos los Temores Que están Fuertemente Ocupando lugar En cada persona Se han dicho Muchas estadísticas Está entrando Mucho el temor Mucho la ansiedad Mucha la ansiedad En los niños Está entrando Muy fuerte Lo que es la ansiedad Pero para eso Sabemos de que Tenemos promesas Y quiero leer Salmos 34 4 Que dice Busque Yo busque a Jehová Y el me oyó Y me libró De todos mis temores También dice En Salmos 112 7 No tendrá temor De malas noticias Su corazón Está firme Y confiado En Jehová Firme En el temor Y en la ansiedad Dice Pedro 5 7 Dice Y echando Toda vuestra ansiedad Sobre él Porque él tiene Cuidado De vosotros Sabemos que Dios Echa fuera el temor Sabemos que Dios Echa fuera la ansiedad Sabemos que Aún En tanta incertidumbre En todo lo que está Ocurriendo Sabemos de que Él Es más que suficiente Él está cubriendo Nuestros corazones Él nos llena En todo momento Y nos quita Nos quita Todo este temor Que muchas veces El enemigo Quiere usar Para poder entrar En nuestra vida En nuestras familias En nuestros hijos Por eso queremos orar En esa dirección Amén Señor Te damos gracias Padre Te damos gracias Espíritu Santo Porque sabemos Que tú estás aquí Porque sabemos Señor Que tú reinas Sobre nuestras vidas Y en esta hora Oh Dios Te pedimos Que eches fuera temor Así como dice Tu palabra Echa fuera temor Señor En esta hora Oramos Señor Por cada persona Por cada familia Por cada cónyuge Por cada niño Por cada joven Señor Tú eres El que llena Los corazones De tranquilidad El que llena De paz El que está siempre En cada hogar Gracias Señor Porque sabemos Que en ti Podemos descansar Amén Gracias Señor Porque sabemos Que en ti Señor Podemos estar tranquilos Gracias Señor Porque sabemos Que tú Señor Que tú velas Padre Por nosotros Que tú Siempre estás Cubriéndonos Señor Oramos Padre Por cada persona Que en este momento Se va Aún tiene que llegar Y ir a su A su trabajo Señor Tiene que salir De sus casas Padre Muy de mañana Para poder salir Oramos Señor Por ellos Oramos por su trayecto Oramos Señor Para que seas tú Cubriéndolo Señor Que ángeles Acampen a su alrededor Y que nada ocurra Señor Tú los libres En el nombre de Jesús Líbralos Señor De cualquier De cualquier pandemia De cualquier COVID De cualquier enfermedad De cualquier virus En el nombre de Jesús Señor Tú los cubres Padre También oramos Por las personas Que están trabajando Desde sus casas Señor Sé tú Ese príncipe Ese rey de reyes Señor En su vida Ese Esa persona Ese rey Señor Que puede darles tranquilidad Ese rey Que puede darles Esa sanidad mental Señor Que necesitan Ayúdalos Señor A poder verse Como ellos Se tienen que ver A poder verse Señor Como tú los ves Grandes Valientes Fuertes Señor Que no decaigan Echamos fuera Toda depresión Echamos fuera Señor Toda Toda Atadura Padre Que el enemigo Está usando En este tiempo Para con las personas Para con los niños Para con los jóvenes En el nombre De Jesús Señor Se rompe Toda atadura Del enemigo Señor Estamos cubiertos Bajo tus alas En el nombre De Jesús Señor Sanidad Padre mental Sanidad espiritual En el nombre De Jesús Amén Amén Gracias Gracias a Dios Por este día Un día maravilloso Que podemos experimentar Su presencia Podemos vivir Su presencia Que es una cosa Extraordinaria Buenos días Saludamos a los que se han conectado A los que han dejado mensajes Buenos días Luis Eduardo Hermana Elizabeth Sí Dios con usted En este día Martes Recordamos que Pueden seguir Dejando las peticiones De oración Ya sea De manera interna O la pueden dejar acá Directamente En los comentarios Y Vamos a estar orando Por ellas Sí Oramos Oramos por paz Para que ese Ese Dios de paz Enlunde nuestras casas Nuestras vidas Nuestros corazones Y si la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones Y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Así es Así que te damos gracias Señor Jehová Shalom Te damos gracias Padre Por este día Señor Oramos por paz Esa paz Que sobrepasa todo entendimiento Amén Sí Señor Que viene directamente De ti oh Cristo Por tus fuerzas Por la potencia De tu gloria Señor Esa paz Que Viene de ti Señor Oro para que Este En cada una De las casas Amén En cada una De las habitaciones En cada uno De nuestros cuerpos Porque todo eso Viene de ti Señor Y estamos unidos Con ti Cristo Contigo Cristo Amén Y esa paz Que tú tienes Está con nosotros Y la hacemos real En nuestra vida Te damos gracias Señor Porque Todo Todo nerviosismo Que tengamos por algo Por alguna deuda Por algo Tú Señor Pones tus manos Y nos llenas de paz Amén Porque tú conoces Nuestros pensamientos Y todo Señor Proviene de ti No es por nuestra fuerza Es por tu fuerza Señor Así que Padre Paz En las clases En los trabajos En la En Para que andemos tranquilos Si tenemos que salir De nuestras casas Porque Estamos cubiertos Por la sangre de Cristo Y nada Nos podrá tocar Y tú nos das La tranquilidad Señor Para poder Caminar Y seguir guiándonos Señor En ti Así que gracias Señor Jehová Chalón Amén En cada una de las casas En cada uno de los corazones Oh Cristo Eres hermoso Amén Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Amén Queremos orar también Por nuestro país Queremos orar Por nuestra nación Asimismo Por las naciones de la tierra Sabemos Todo lo que está ocurriendo Que esto es A nivel mundial Esto nos ha Nos ha tocado Nos ha llegado En un momento Pero sabemos que Dios Tiene el control de todo Amén Sabemos que el Señor Nos tiene en su mano Sabemos que Dios No se aparta de nosotros Él es Jehová Sama Él está ahí En todo momento Él no te abandona Él siempre está ahí Así que vamos a orar Y vamos a hacer cobertura Sobre nuestra nación Sobre nuestras autoridades Señor te damos gracias Padre Y en esta hora Queremos pedir por nuestras autoridades Queremos pedir Señor Por nuestros gobernantes Queremos pedir Señor Por nuestra nación Padre Por esta larga y angosta franja De tierra llamada Chile Amén Este Chile Señor Que declaramos para Cristo Que lo declaramos Señor Que toda rodilla se doblará Y toda lengua Confesará que Tú eres El Rey de Reyes Y Señor de Señores El Rey de Corazón Del corazón de cada persona Señor Y es por eso Que pedimos una cobertura Señor Cobertura por nuestros gobernantes Por nuestro presidente Por la Cámara de Diputados De Senadores Por Alcalde Señor Por toda autoridad impuesta Sobre nosotros Señor En el nombre de Jesús Padre Oramos por ellos Señor Dale espíritu de sabiduría Dale espíritu Señor De inteligencia Dale ahora Señor Para poder gobernar Con un pueblo Este pueblo Señor Que te alaba Este pueblo Señor Que se rinde ante Ti Padre Por eso te pedimos Una cobertura por ellos Te pedimos Señor Que Tú abras su mente Señor Que seas Tú obrando Que seas Tú abriendo Que seas Tú hablándole Señor Calíbrate Dios Con sus corazones Inclusive Señor Llena 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 sus mentes Señor De pensamientos de bien De pensamientos de Ti Que provengan directamente de Ti Señor Cerca oh Dios A cada uno de ellos Cércalos Señor Y háblales Padre Llénalos oh Dios De Tu sabiduría De Tu bendición Señor Que sean ellos hablando A través de Ti Que ni siquiera ellos entiendan Por qué están dictándole ellos Por qué están haciendo cosas Porque provienen directamente de Ti Amén Gracias Señor Gracias Padre Bendito el pueblo Que se somete a Ti oh Dios Gracias Señor Gracias por ellos Amén Amén Oramos por estrategias También que Dios sea dando Estrategias Amén Que sean todas En favor Desde Tu pueblo Cristo Te damos Total autoridad Señor Y lo declaramos así que Tú Señor Eres el que está Escribiendo esas cartas Escribiendo esas leyes Amén El que está dictando Señor En favor de Tu pueblo Señor Que podamos Ver Tu mano Señor En gran manera Señor Porque sabemos Que Que estamos en Gosén Y que Tú Señor Reinas Para Tu pueblo O sea Tú reinas Con Tu pueblo Amén Padre te pedimos que En el gobierno Señor Amén Todo sea para el favor tuyo En el nombre de Jesús Amén Así que Buen día Sofí Recordamos Que Nos vemos a la una En una sola cosa A las 19 horas A las 19 horas Desde la oficina Desde la oficina del pastor Sí Estamos Amén Ok Bueno Vamos a orar Por las finanzas Por finanzas Dios Es un Dios Que todo lo suple Es un Dios Que Está en control De todo Como decía Mi esposa hermosa Recién Lo sabe todo O sea Y Dios Me dice En Felipenses 4 19 Dice Dios Satisfara Todas nuestras Necesidades De acuerdo Con su gloria Y enriqueza En Cristo Jesús O sea Dios lo sabe O sea Él Está esperando Quizás Temos a una oración De poder De ver En otro nivel Su gloria Así que es Vamos a orar Por los trabajos Vamos a orar Por provisión En todas nuestras casas Así que Padre Te damos gracias Señor Porque El trabajo Que necesitamos Señor La provisión Que necesitamos Señor Ya está Oramos Señor Para que Esa despensa No caben Señor Para que La provisión Que viene de ti Señor No serse Señor Y te hemos visto Te hemos visto En gran manera En estos meses De cuarentena Hemos visto La realidad Como tú has prohibido Para todas las familias Y estamos Agradecidísimos Porque tú Eres con todos No No eliges Sino que con todos Eres bueno Te damos gracias Padre Te damos gracias Porque Tus hijos Señor No pasaran Necesidad Amén Te damos gracias Ya por esos trabajos Señor Aún la gente Que no tiene trabajo Oramos En fe Que esos trabajos Ya están Amén Las puertas del cielo Están abiertas Así que oramos Por esos trabajos Que ya están Con un horario Con un sueldo Con Con un tiempo Laboral Y Acorde Amén Para que nosotros También podamos Entregar nuestro tiempo Hacia ti Señor Para que tengamos tiempo Desconectar contigo Para que Podamos Señor Hacer esto Conectar a través Del Espíritu Santo Contigo Cristo Así que Padre Te damos gracias Por todos esos trabajos Ya están Ambientes laborales Amén Se cambia Somos luz En medio de la oscuridad Amén Somos luz Eh Eh En medio de todo Señor Eh Que donde Tengamos que hablar Nos uses Amén Porque para eso estamos Porque nosotros Hacemos tu voluntad En esta tierra Así que te damos Gracias Señor Por el trabajo Y la provisión Que ya están Derramadas Señor Sobre tu pueblo Amén En el nombre de Jesús Amén Amén También queremos orar Por las familias Ah Sabemos que Son el Somos el blanco Las familias Somos el blanco Los niños Los jóvenes Son el blanco Del enemigo Por querer Venir a romper Por querer Venir a destruir Sobre todo Ah El tema De las familias Hay un El índice El índice Que 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 se comenta Que se habla Según la prensa Dice de que hay Muchas familias Que Que no están No están Llegando Estando bien Por el tema De la cuarentena Que los está afectando mucho Y por eso queremos orar Por eso queremos derribar Esa fortaleza Amén Quiero Leer en Deuteronomio Once Del dieciocho Al diecinueve Dice Por tanto pondréis Estas mis palabras En vuestro corazón Y en vuestra alma Y las ataréis Como señal En vuestra mano Y serán Por frontales Entre vuestros ojos Y las enseñaréis A vuestros hijos Hablando de ellas Cuando te sientes En tu casa Cuando andes Por el camino Cuando te acuestes Y cuando te levantes Y también En Tito 2.6 Dice Exhorta a sí mismo A los jóvenes A que sean prudentes Amén Tenemos que ser padres De luz Tenemos que ser padres Que damos el buen El buen testimonio Queremos ser El ejemplo Como lo escuchábamos El domingo En nuestra reunión De las once Tenemos que ser el ejemplo Los niños No aprenden Los niños imitan Y tenemos que ser El ejemplo para ellos Tenemos que poder Entregarles Esto 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 que es Cristo Podemos entregárselo Que es la manera En la cual nosotros Vamos a estar seguros De que ellos van a estar Por el buen camino Y esto es lo que nosotros Debemos de dar Y por eso Llena tanto mi corazón Lo que dice De que Su palabra Tendremos que ponerla Por frontales Entre vuestros ojos Tenemos que decirlas A nuestros hijos Hablarlas A nuestros hijos Cada mañana Cada mañana Reguardarlos Cada mañana Orar por ellos Cubrirlos Llenarlos de ti Llenarlos de lo que Él es En nuestra vida Por eso Lo mismo por nuestros jóvenes Estar siempre Estar siempre con ellos Así que vamos a orar Por nuestras familias Señor Te damos gracias Padre Amén En esta hora Oh Dios Lloramos En la dirección Señor En la cual Tú quieres Señor Que oremos Padre Oramos por las familias Oramos por matrimonios Y familias Señor Eres tú la luz De cada hogar Señor Oramos Padre Por cada uno De los hogares De nuestra nación Oramos Señor Por cada una De las familias Padre Que conforman Nuestra nación Oramos Señor Por esos matrimonios Padre Que seas tú Obrando Señor Que seas tú Poniendo la paciencia Fruto del Espíritu Señor Sobre cada uno de ellos Sobre cada uno De nosotros Señor Como esposa Como esposo Señor Pon paciencia Benignidad Templanza Amor Señor Por sobre todas las cosas Padre Amén Que seas tú Señor Obrando Que seas tú el fruto Que seas tú la luz Que seas tú Señor Esa luz maravillosa En medio de ese hogar Señor te pido A nosotros como padres Ayúdanos Señor A poder ser un ejemplo De ti para nuestros hijos Ayúdanos Señor A poder estar alineado Señor contigo Calibrado Señor Con tu corazón Llenos Padre Rebozando de ti Para poder entregarle A nuestros hijos Amén Tu palabra Señor Tus enseñanzas Lo que tú tienes Padre Para cada uno De nuestros hijos Amén Bendecimos Señor A cada niño Bendecimos Señor A cada joven Deshacemos obras Señor Deshace tú Padre Rompe en el nombre de Jesús Toda artimaña de Satanás Amén Que quiera venir a romper Padre La inocencia de los niños La la el amor Señor El amor propio de cada joven En el nombre de Jesús Señor Es espíritu de confusión En los jóvenes Se rompe ahora En el nombre de Jesús Toda Espíritu de depresión En los jóvenes Todo espíritu de confusión Todo espíritu de ansiedad De temor Señor Al futuro A lo que va a ocurrir Con ellos mismos Señor Todas esas preguntas Que embargan sus cabezas Señor Ahora Padre Se rompen Todas esas puertas Señor Que están abiertas Para que el enemigo use Use sus estrategias Para usar en las En contra de nuestros niños De nuestros jóvenes En el nombre de Jesús Se cierran Padre Eres tú la luz Eres tú la cobertura Ángeles Señor Acampando A cada uno de nuestros niños A cada uno de nuestros matrimonios De los matrimonios Señor A cada uno de nuestros hogares De los hogares de nuestra nación Señor De nuestras familias Padre Oramos para que seas tú Esa roca fuerte Para que seas tú Señor Ese piso Ese suelo En el cual uno pueda caminar El pilar Señor Donde podamos sostenernos Así es Limpia Señor Toda casa Limpia Señor Toda hogar De toda estrategia del enemigo Cerca oh Dios Las mentes de esos niños Las mentes de los jóvenes Las mentes de los matrimonios Cerca los oh Dios Con un cerco de protección Para que no venga el enemigo A romper A abrir Señor Cualquier A usar cualquier estrategia Para poder romper Y disolver Todo matrimonio Señor Que tú has hecho Amén En bendición Que tú has hecho En cada familia En el nombre de Jesús Señor Oramos Y así como en gocen Padre Que se pintaban los dinteles Señor Con la sangre del cordero Así mismo Estamos cubiertos Por la sangre del cordero Y nada nos toca Ni plaga Ni pestilencia Señor Nada tocará nuestra morada Tu palabra lo dice Señor Y creemos en tu premesa Y creemos Señor En lo que tú dices En el nombre de Jesús Amén Amén Me gusta Me gusta esa palabra Ni peste ni plaga Tocará nuestra morada Así es En lo personal La hago tan De nosotros Porque No habla Total Solo de la morada De nuestra casa Habla de la morada De nuestro cuerpo Porque nosotros somos Templo del Espíritu Santo Y nada nos va a tocar Somos sus hijos Te damos gracias Así es Oramos por Por sanidad Oramos por Amén Por si tiene alguna dolencia O alguna sanidad física Física Déjenos saber Y vamos a estar orando Ahora Ahora Creemos en un Dios de milagro Este es un mes de milagro Y sabemos que Dios lo va a hacer Porque No Porque Él quiere Porque Él simplemente Él quiere Porque es nuestro Padre Como no Buen Padre Va Va A sanar a sus hijos Así que Oramos Oramos Ya en sanidad Así que si usted tiene Alguna dolencia Física Ponga la mano Donde le duele El cuello O Donde sea primeramente Vamos a orar por esa sanidad física Así que Padre En el nombre de Jesús Declaramos sanidad Todo vuelve a la normalidad Todo se deshincha Ahora en el nombre de Jesús Cualquier dolor muscular Vuelve a la normalidad Se Se deshace Todo lo que no provenga de ti Todo lo que no sea Del orden original Amén Se deshace Ahora en el nombre de Jesús Nuestro cuerpo Es sano Porque tu palabra dice Que por tu llaga Fuimos sanados Amén Y lo creemos Y lo hacemos propio Ahora En el nombre de Jesús Amén También oramos Por te aquí A las personas Que están enfermas De De este virus Que está ahora Del COVID Desde ya declaramos sanidad Creemos en un Dios Que sana En un Dios Que protege Así que Padre Ahora en el nombre de Jesús Por una barrera De protección Ante esta enfermedad Ante esta epidemia Que está Padre Amén Somos cubiertos Por la sangre de Cristo Y los que están enfermos Son sanos Ahora milagrosamente En el nombre de Jesús Porque Te conocemos a ti Señor Y todo Proviene de ti Amén Y esta sanidad Es para tu gloria Para que tu te glorifiques En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Buenos días Pablo Hermana Doris Ministradores Ministradores Hermana Luisa Si oramos por Por sus hijos Recordemos que Quien empezó la buena obra Será fiel en terminarla Amén Lo creemos Así es Lo mismo por Por Sofía Ya están los trabajos Para Wilfredo Y Alejandro En el nombre de Jesús Así es Dios Así es También queremos orar Por 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 Kings Mundial Amén Queremos orar Por nuestra cobertura En Maui Y queremos orar Por todas las Kings A nivel mundial Así es Señor te damos gracias Padre Y queremos orar Queremos presentarnos Ante ti A todas las Kings Mundial Señor Sabiendo Sabiendo Padre De que estamos tomados De tu mano Sabiendo Señor Que tu cobertura Padre Está sobre cada una De las capillas Oramos Señor Por nuestra cobertura Doctor Maroco Señor Su familia Padre Maui Oramos Señor Por ellos Bendice Padre Ellos son Nuestra cobertura Que en la tierra Señor Sabiendo Padre De que tú los has puesto Sabiendo Señor Hombre Señor Y mujeres Su esposa Sus hijos Sus hijas Señor Calibrados Padre Con tu corazón Bendicelos Oh Dios Llénalos de tu presencia Calíbrate Señor Con su corazón En cada minuto En cada momento Padre A su oído Señor Tan sensible a tu voz Amén Y así mismo Señor Oramos por cada pastor Por cada líder Por cada ministerio De todas las Kings A nivel mundial Señor Que sea presencia de Jehová Amén Derramándose de una manera Sobrenatural Sobre cada En cada nación Señor Y oramos Padre Por nuestra nación Porque en Chile Por nuestros pastores Pastor Italo Pastor Sharon Pastora Sandra Pastora Heder Pastor Bruno Su familia Señor En el nombre de Jesús Padre Nuestra cobertura aquí en Chile Bendícelos Señor Guarda a los padres Llénalos de tu poder Llénalos de tu presencia Cércalos oh Dios Con un cerco de protección Amén Que sea tu presencia Señor Derramándose sobre su vida Sobre sus familias Libralos oh Dios De todo mal Amén Oh Dios Y por cada líder Por cada capilla En nuestra nación Por cada líder Por cada ministerio Señor Que sea bendecido De una manera Sobrenatural Abre nuestro entendimiento Para poder Calibrarnos contigo Para poder llegar A más Señor Y para poder Estar crecido Señor en ti En el nombre de Jesús Amén 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 Sabes que también Estaba Mientras estaba morando Se me vino Todos los doctores Todo La primera línea Todos los que están ahí En Amén En el batallón De En el escuadrón En el escuadrón Del ejército Del Señor Vamos a sacar El break Y vamos a orar Porque Y da gracias Porque Hay muchos de los doctores Que están ahí Combatiendo este virus Que Que oran Que oran Por sus pacientes Que oran Y para que Dios Sea cubriéndolo a ellos Amén Y ya están cubiertos Así lo creemos Y Vamos a orar Padre te damos gracias Señor Por cada una De las personas Que están batallando Esta epidemia Señor Del virus Señor Específicamente Por los doctores Enfermeros Los auxiliares Los paramédicos Los choferes De la ambulancia Hasta carabineros Porque todos están Amén Combatiendo Señor Este virus Señor Oramos Señor Hasta las personas Que hacen aseo Señor Una cobertura Sobrenatural Sobre sus vidas Amén Ahora en el nombre De Jesús Te damos gracias Por cada uno de ellos Te damos gracias Señor Te pedimos que tú Seas con ellos Dando paz Dando Eh Tu inteligencia Señor Esa inteligencia Que viene Directamente de ti Que seas tú Con ellos Señor Para que puedan Atender de mejor manera Dar el medicamento Correcto Eh Dale Que tú seas con ellos Señor Señor Y que haga la diferencia Señor Que como hijos tuyos Tú estás con ellos Señor Así que te damos gracias Una cobertura Que ángeles Acampen alrededor de ellos Cortinas de fuego Esas Esas paredes Que nada Los pueda tocar Amén Que este virus No pueda contra ellos Oramos por ellos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Bueno Les recordamos Que pueden dejar Las peticiones Para los que se van a conectar Más tarde Pueden dejar sus peticiones Vamos a estar orando De manera interna O por acá Eh Recordamos que seguimos Teniendo oraciones A las seis de la mañana A la una de la tarde Con el Pastor Bruno Una sola cosa No dos Una sola Y a las siete de la tarde Con el Pastor Italo Frigoli Desde su oficina Sí Esperamos Haber sido de bendición Que el Señor Les bendiga grandemente En este día En este mes de milagro No se olvide Hoy Si no lo ha hecho A leer A leer A leer Porque hoy es un buen día Para empezar nuevamente Exacto No se quede atrás Dios con ustedes hoy En todo lo que haga Un abrazo Les mandamos como familia Les amamos Mucho Y les extrañamos mucho Así que que el Señor Les bendiga Chao Chao